Se lleve al cabo la sesión sin tanto jaloneo. ¿Qué se espera? No, se espera que tengamos una sesión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público para discutir y votar los tres dictámenes. Tenemos el dictamen de la miscelánea fiscal, el dictamen de la Ley Federal de Derechos y el dictamen de la Ley de Ingresos. Lo vamos a hacer de forma, ahora sí que muy ordenada, todos los compañeros de las diferentes fracciones parlamentares, todos estamos de acuerdo en cómo vamos a proceder el día de hoy. Diputado, ¿dónde está lo fuerte? ¿Dónde estaría el atorón, por llamarle de esta forma? Porque se sabe que los panistas están pidiendo que se incremente el precio del barril de exportación. Morena no quiere porque dice que los estudiantes se vayan a programas sociales. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, pues como todo se va a discutir, se va a someter a votación y se aprobará lo que corresponde. Pero, ¿cuáles son los temas que van a estar ahí para trabar un poco la plática? Yo creo que todos los temas van a ser suficientemente discutidos y en su momento votados. Y va a ser una práctica parlamentaria, democrática, impecable. Yo confío en que todos los compañeros y compañeras diputados de las diferentes fracciones de partidos, de diferentes fracciones partidistas, van a hacer el uso de su derecho que tienen, de explicar lo que a su juicio corresponda, estando a favor o estando en contra de cada una de las disposiciones que se van a plantear. Pero, ¿los temas fuertes? Yo no podría decirle que hay temas fuertes. Yo creo que hay temas, evidentemente hay temas que han causado polémica en la opinión pública. Y por lo mismo, vamos a hacer un ejercicio democrático parlamentario el día de hoy en esta sesión. Muchísimas gracias. Muy buen día a todos. Gracias.